Interpretación. La carta del rey de pentáculos invertida puede indicar que las cosas no están yendo en la dirección que esperabas en tu vida amorosa. Puede que estés enfocado en el dinero o en la estabilidad material en lugar de en la conexión emocional. Es posible que debas cambiar tu enfoque en el amor y la felicidad en lugar de sólo en lo material. También puede ser de ayuda liberar la necesidad de controlar todo y simplemente relajarse y disfrutar del momento. Que las cosas sigan su curso natural. Consejos de acción. 1. En lugar de centrarte en el dinero, concéntrate en construir conexiones emocionales significativas. 2. Aprende a soltar y dejar que las cosas se desarrollen de manera natural en lugar de forzarlas.